Cámaras de seguridad captaron a un ladrón con las manos en la masa. El hombre quebró una luz y la cámara de seguridad de afuera de la escuela de Divine Children Preschool. La persona que se metió quebró la ventana de aquí del primer salón cuando uno entra. Se llevó una televisión que teníamos aquí para los niños que miraban la televisión cuando están en su break. Y esto, y usó el baño antes de irse. Estaba mirando por todos los salones a ver qué es lo que se podía llevar. En varias ocasiones han robado y vandalizado la escuela. La directora Yaní López dice que la policía no está haciendo mucho al respecto para prevenir que esto siga pasando. Tenemos pequeños, pequeños bebés aquí también, todo el tiempo a las 12. Para saber que nos vamos a romper, no se siente muy seguro. Además de los robos, han tenido incendios en el bote de la basura del callejón. En octubre encontraron a un hombre inconsciente rodeado de botes de cerveza justo al frente de la entrada. A esto se le suman los objetos encontrados en el área de juego de los niños. Cigarros, condones. Hemos hallado cosas, ¿me entiendes? Porque se meten aquí a hacer sus cosas. Y a veces uno de los niños también la otra vez nos dijo, mira lo que es eso. Era una jeringa. La directora de la escuela dijo que incluso encontraron un arma de fuego cargada en el techo de la escuela. López también dice que la escuela se mantendrá abierta en la misma localidad donde están, ya que la comunidad los necesita. Tenemos que estar aquí para nuestros niños y nuestras familias. Vivian en estos apartamentos, vivian en esta comunidad. Nosotros, la dejamos, no va a ir a dónde van a ir a los niños, a dónde van a estar el lugar seguro. La policía de Phoenix dijo estar al tanto de los crímenes en la escuela y sus alrededores y dicen que están trabajando en encontrar al sospechoso. Si usted tiene información, comuníquese con el Departamento de Policía de Phoenix. Para 12news.com en español, Yolanda García.